Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unas cigalas al horno gratinadas con alioli Una receta fácil, riquísima y muy resultona, perfecta para cualquier ocasión especial Quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar Para la receta de hoy vamos a necesitar 5 o 6 cigalas 3 cucharadas de alioli Un puñado de pistachos pelados y picados finamente Y sal Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es cortar las cigalas con ayuda de un cuchillo afilado, tal y como veis que hago yo Tenemos que hacer un corte por la parte inferior a lo largo de toda la cigala, incluyendo la cabeza, pero sin llegar a cortar completamente la cáscara Nos tienen que quedar así, abiertas Repetimos este proceso con todas las cigalas Una vez cortadas, colocamos las cigalas bien extendidas en una fuente apta para horno Respecto a la cantidad, en casa somos solo dos y con 5 o 6 cigalas sirviendo algún aperitivo más vamos bien Pero vosotros calculad cuántas hacer en función de los comensales y el número de entrantes que vayáis a servir A continuación echamos sobre cada cigala abierta una cucharadita de alioli, procurando que la carne quede bien cubierta con la salsa De esta manera quedarán muy sabrosas y no se secarán nada durante el horneado Después espolvoreamos sobre la alioli unos pistachos picaditos que le aportarán a este plato un toque crujiente super especial Aunque podéis sustituirlos por otros frutos secos que tengáis por casa Por último echamos un poco de sal sobre las pinzas de las cigalas Y metemos en el horno que tendremos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo durante 5 o 7 minutos Dependiendo del tamaño de las cigalas Después cocinamos un minuto más con el grill a tope para que la alioli se dore un poquito Ya tenemos listas nuestras deliciosas cigalas gratinadas El resultado es un aperitivo delicioso y muy sencillo con el que os vais a chupar los dedos Estoy segura de que estas cigalas os van a encantar Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas De nuevo muchísimas gracias y que tengas un bonito día